Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina Comerche Hoy vamos a preparar unos filetitos de pollo empanado Vamos a echarle el condimento italiano que ya lo tengo aquí preparadito Para embadurnar nuestra carne, nuestro pollo con aceitito de oliva Lo vamos a dejar un poquito reposar para que coja bien el saborcito Y luego pues lo vamos a empanar y lo vamos a freír Bueno, el condimento italiano ya sabéis que tenéis la receta en mi canal Por si no lo queréis comprar o no lo encontráis Pues de forma casera lo tengo preparado en mi canal Vamos a empezar con la receta porque es súper fácil Lo primero que vamos a hacer es echar sal a nuestra carne Así, echamos sal por todos los filetitos Muy bien Ahora vamos a agregarle un chorroncito de aceite de oliva Esto va a hacer que el aderezo se pegue bien al condimento Y luego pues ya lo tenemos con el aceitito para freírlo O sea, para freírlo, no Para empanarlo y freírlo Y le va a dar un saborcito exquisito Bueno, vamos a echarle el condimento italiano Vamos mezclando con las manitas muy limpias Para que coja todos los filetitos del condimento Lo mismo para la carne Que para las ensaladas, para la pasta Está riquísimo, de verdad Súper fácil de preparar Ya os digo, tenéis la receta en mi canal Por si no lo encontráis donde vivir Pues de forma casera Yo lo tengo ahí hecho Y es súper fácil, vamos Una mezcla de especies Y está súper bueno Bueno, pues yo creo que ya así Tiene todos los filetitos Y ahora lo vamos a tapar Un poquito, con un poquito de fil lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Un ratito para que coja el sabor Bueno, pues ya tenemos el huevo batido Nuestro pan rallado Este lleva copos de maíz Y así pues queda más crujiente el filetito ¿Vale? Este lo he comprado En Mercadona, voy a hacer propaganda Y lleva copos de maíz Y entonces, pues claro Sale mucho más crujientito el filete ¿Eh? Mira Vamos a pasarlo Cogemos el filetito Vamos a acercarlo aquí Lo vamos a pasar por huevo Y ahora Por el pan rallado ¿Vale? Vamos a darle el pan ralladito por encima Así Que se vea bien Así Con las manitas muy limpias Y mirad El empanadito que queda Tan rico Y lo crujientito Que va a salir Sacudimos el exceso Y mirad ¿Eh? Venga Lo vamos a ir poniendo en un platito Vamos a hacer lo mismo con el siguiente Lo pasamos por huevo Así Que de bien mojadito en huevo Y ahora Por nuestro pan rallado Así Que coja bien Por todos los hititos Y ya tendríamos nuestro segundo filetito Empanadito ¿Eh? Sacudimos el exceso Y mirad que cosa tan rica Aquí Al platito Y así vamos a ir haciendo con todo Mientras tanto Yo ya he puesto Una sartén Con aceite A calentar ¿Vale? En el momento que esté el aceite calentito Empezamos a freír los filetes Ya tenemos el aceite calentito Y vamos a echar nuestros filetes Así Y vamos a poner otro Vamos a dejarlo hasta que esté doradito Bueno Vamos a darle una vueltecita Así Y lo vamos a dejar que fría Por el otro lado Ya las tenemos listas Vamos a escurrirle muy bien el aceite Y las voy a poner en un plato Con papel de cocina ¿Eh? Absorbente Para que absorba el exceso De aceite Así Mirad que buena pinta Mirad que maravilla De fuente De filetes de pollo empanadito Nos ha salido Ojo que cosa tan rica Vamos a emplatar Y os enseño Bueno Pues ya lo tenemos Terminadito Mirad Que delicia Mirad que cosa más rica Mirad la empanadito Crujientito Que cosa más rica Le he puesto un poquito De pepinito al lado Oh que bueno Con un poquito de pepino Vamos a partir un trocito Para que veáis como queda Porque esto es una maravilla Oh como cruje Mirad que cosa tan rica Mirad como queda Que delicia Y ahora yo Mira Tengo aquí un poquito Un poquito De salsa barbacoa Que a mi todas estas cosas Me encantan Yo voy a echarle un poquito Aquí Y vamos a mojar un poquito De salsa barbacoa Y mirad que pinta Tan deliciosa Que yo Voy a probar Con vuestro permiso Ahora mismo Mmm Que maravilla El crujiente Es increíble De verdad Una pasada Chicos Chicas Os dejo con esta maravilla Mmm Que cosa más buena Os lo recomiendo Un besito muy grande Os quiero mucho Muchas gracias a todos Mmm Que delicia